En esta unidad vamos a aprender todo sobre los procesos de negocio, el concepto y la importancia de la automatización de los procesos, BPM, en las empresas o en las organizaciones. También vamos a entender qué es SOA, Arquitectura Orientada a Servicios, y cómo mejora esta estructura los servicios dentro de las empresas. Definiremos la importancia que tienen las reglas de negocio dentro de la estructura de SOA y BPM de las empresas gestionadas por procesos. Finalmente, empezaremos a utilizar herramientas de diseño y modelado de los procesos de negocio, y definiremos los principales elementos que debe aprender para empezar a desarrollar sus propios procesos.